Voy a cantar un corrido de lo que pasó en Collantes A las ocho de la noche llegaron los asaltantes En casa de Polo Herrera fue donde se hizo el asalto Dicen que fue el macho Prieto con su compadre el Gabacho Quisieron agarrar a Polo y no se les concedió Dos balazos le tiraron que de suerte se salvó Luego se les escapó, se metió donde Timenia Toda la gente gritaba, asaltan a Polo Herrera Acudió la policía y demás gentes del pueblo Todos con sus escopetas decían vamos a hacerles fuego Se encontraban revisando La humilde caza de Herrera Se desconoce quien fue El que les tiró de afuera A dos maleantes hirieron No se sabe quien serían Dicen que a uno de la pierna Y al otro de la barriga Se llevaron las alatas Dos planchas y un veintidós Y de nada les sirvió Porque uno de ellos murió Dicen que los sepultaron Allí en Guasol o Titlán Pobrecito de ese compa Ya no volverá a robar Pobrecito de ese compa Y ahora se encuentra en reposo Así bien lo dice el dicho Mejor flojo y no mañoso Así bien lo dice el dicho Mejor flojo y no mañoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!